Hola, ¿qué tal, Antonio? Mi nombre es Juan Arocena, vivo en Durazno, ciudad capital del departamento de Durazno, de la República Oriental de Uruguay, y te quería mostrar la incubadora que hice en un balde de pintura. Bueno, como van a poder ver, es un balde de pintura, de estos de, no sé si es 20 o 25 litros de capacidad, tiene unos 36 centímetros de alto hasta acá está el borde. Esta tapa no es de él, esta tapa es de un cesto de basura. Este vidrio es el vidrio que traen las caretas viejas de soldar, antes que se usaran las electrónicas. El termostato Arduino W1209. Una fuente de computadora que encontré, unas computadoras en la basura, me las traje, las revisé, y una tenía la fuente funcionando. Y ya de paso, por si alguno no sabe, si quieren utilizar esto, por lo general la van a querer enchufar y nos van a decir, esto no anda. Bueno, lo que se hace es, el único cable verde que tienen, el único cable verde que tienen, se puentea con cualquiera de los cables negros, que el negro es el negativo, perdón, el negro es el negativo y es compartido. Se puentean verde con uno de los negros, y al enchufarla automáticamente va a estar prendida la fuente. Después para poder sacarle los 12 volts, se toman uno negro que va a ser el negativo, y el amarillo, como pueden ver acá, ven, ven. Cable amarillo y cable negro, negativo el negro, positivo el amarillo, unidos, ven. Y es lo que llevo hasta... se alimenta con 12 volts, pero en el relé trabaja con los 220, que son los que me prenden y apagan. El ventilador, que el ventilador es un ventilador prácticamente igual a este, este es íntegro de metal hasta las astas, el que está adentro es marco de metal y astas plásticas, pero son similares características. Ventilador de 12 x 12 x 38. Por las dudas si quieren ver más o menos las especificaciones. Este es un ventilador argentino, este es bueno, muy bueno. El que está puesto ahora es uno chino que compré, que acá está en la cajita, miren, ven. 12 x 38. Tiene dos lamparitas de 40, porque estamos en pleno invierno, y con dos lamparitas de 25 anda bien. Pero qué pasa, si se quema una, le cuesta a una sola de 25 una eternidad. Días que la temperatura está alta, sí, en verano anda bien, o si nuestra casa está siempre las 24 horas calefaccionada, anda bien. Pero yo acá, en invierno, estamos y... Afuera hay temperaturas de 4 grados bajo cero en la noche, y aquí dentro hay temperaturas de 3 o 4 grados nada más. Entonces, incluso esto que ven acá, noté que por dentro, a esta altura por dentro, se condensaba agua. Prácticamente a la altura de los huevos. ¿Por qué? Porque no cogía temperatura el plástico. La envolví con cartones y esta alpillera, y le puse unas gomas para apretarlo. Ahí sí logró tomar temperatura el plástico adentro, porque uno viene y toca acá, e incluso hasta esto está tibiecito. Y se terminó el tema de la condensación de agua a todo alrededor. Y bueno, y hoy ya de paso, que es el día 21, entonces, se dieron los nacimientos, comencé la incubación con 14 huevos de gallina. El día 7 les hice una ovoscopia, donde lanzó resultados de que 4 huevos estaban claros, claros, como recién puestos, que los rompí para ver cómo estaban, y te digo la verdad que hasta se podían comer, se veían fresquito, y sin pise. Sin pise ninguno, no había aero de sangre, no había nada. Y bueno, quedaron 10 huevos que habían comenzado a formar embrión, y son los 10 huevos que al final se mantuvieron durante toda la incubación. Y en estos momentos, hay 7 pollitos afuera, quedan esos 3 huevos, uno incluso ahí se ve picado. Y la verdad, contento con los resultados, muy satisfecho. Un saludo Antonio, y gracias por todo. Día 20, y horas, día 20 y 3 horas, algo así, comenzó el primero, un huevo que estaba astillado, remendado con mucho esmalte, contra todos los pronósticos. Día 21, y ahí ya estamos saliendo. de un balde de pintura. Hay dos afuera, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, en proceso de salir. y tres que todavía no están ni picados, pero, todavía estamos, a tiempo, faltan, varias horas incluso, para que se cumplan los 21 días. Estos han salido un poco más adelantados. Bueno, ya casi están todos, quedan solo tres huevos, ese está picado allí, y salió hasta el que yo marqué con el número 13. Hola Antonio, acá están los pollitos, un día después del nacimiento, un éxito, ocho pollitos de 10 huevos fértiles, un éxito. Un exito.